El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero. Dirige Don Mejor. Presentan los poetas del fútbol. Carlos Fernández. Hernán Kozak. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, América, Europa, África, Asia y Oceanía. Y hoy más que nunca. Estamos hoy 21 de marzo del 2018. Dicen que ha llegado la primavera. Estamos a 84 días del primer partido inaugural del Mundial 2018 que se va a disputar en Rusia. Pensaba que iba a decir que estábamos a 84 bajo cero. Pero no, que faltan 84 días para que... La sensación térmica es similar. Pero dicen que ha llegado la primavera. Nos estamos preparando para el Mundial de Rusia. Sí, nos estamos preparando intensamente. La selección argentina se fue a preparar estos partidos de selecciones a Inglaterra, que hace un frío ahí. Se vean los jugadores argentinos con los gorros, los guantes, saben entrenar, no se los distingue casi de los abrigados que van. El que juega mejor de la selecciones a Inglaterra, aunque esté muy abrigados, saben quién es, ¿no? Sí, yo he oído hablar de un tal Leo Messi. Genial, Messi está genial, está pletórico. El otro día, en unas entrevistas que concedió para la prensa argentina, dijo que en diferentes partes del mundo desean que la selección argentina gane el Mundial. Sí, 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 esa es la sensación que tiene. Es interesante. Es decir, que los amantes del fútbol, los verdaderos deportistas, desean que una selección en la que juega el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores jugadores del mundo o de la historia, pueda alzar la Copa del Mundo. Sí, porque salieron dos veces subcampeones de la Copa América, subcampeón del Mundial, ¿no? En el último Mundial, entonces, le tocaría, le tocaría, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. En estos próximos días, el viernes y el martes, partidazos amistosos, pero que son prácticamente partidos de Mundial, porque un Rusia-Brasil, un Alemania-España, un Holanda-Inglaterra, aunque Holanda no está clasificada, Italia-Argentina, aunque Italia no está clasificada, un Francia-Colombia, Rusia-Francia, Alemania-Brasil, España-Argentina, partidos preparatorios en los que, bueno, me imagino que los entrenadores y los jugadores van a poner sobre el césped tácticas y onces para medir sus fuerzas. Sí, sí, han cambiado, ¿no? Los amistosos. Antes, las selecciones potentes no se enfrentaban entre ellas antes de la competición oficial, ¿no? Y ahora parece que hay una línea de enfrentarse entre ellas, de conocerse, ¿no? De medirse antes de la competición definitiva. Y después, interesante, ¿no? El trabajo de un entrenador, lo podríamos hablar de, de selección, porque tienen poco tiempo, ¿no? Para preparar las competiciones oficiales, ¿no? Tienen que aprovechar estos encuentros, ¿no? Para ver la táctica, la estrategia, cómo están los jugadores, qué jugadores van a llevar, ¿no? Porque imagino que hay algunos que ya serán fijos, ¿no? Aunque el seleccionador no pueda decirlo, y otros que los están probando. Claro. Dos entrenamientos ha tenido la selección española desde el parón de Liga, Lopetegui, antes del viaje a Alemania. Sí. Dos entrenamientos, bueno, hay muchas conversaciones, hace mucho bien que los jugadores se encuentren, era muy entrañable ver cómo Sergio Ramos e Iniesta, por ejemplo, se abrazaban en los encuentros, cómo se bromeaban Diego Costa con Sergio Ramos, cómo se recibe a la gente que llega nueva a la selección, bueno, muy interesante hacer esa piña, esa labor de equipo, esa labor grupal, y después van a disponer como de un par de semanas, desde que acaban las competiciones europeas, americanas, las ligas de cada país, dos, tres semanas para preparar el Mundial antes de empezar a competir. Claro, porque siempre decimos, ¿no?, que se nota mucho la diferencia en un equipo de fútbol, si hay grupo o no hay grupo, pero ¿cómo se hace ese grupo, no? Y como mínimo se tienen que encontrar, se tienen que conocer, tienen que entablar relaciones entre ellos, les tienen que suceder cosas juntos. Claro, tiene que haber una idea previa que los permita reunirse, conversar, disputar, jugar a las cartas, hablar de cosas de las que no pueden hablar durante la competición liguera, porque no me imagino a Sergio Ramos e Iniesta o a Diego Costa con Busquets, conversando durante la semana de qué tal les va, cómo están las familias, cómo está el equipo. Sin embargo, en estos momentos, un pensamiento previo grupal permite que los jugadores desplieguen esas habilidades de equipo que son muy importantes para la competición a nivel de selecciones, fundamental. ¿Sabes que Piqué no ha entrenado estos dos últimos días porque estaba resfriado? Sí. ¿Pero eso es una cosa del fútbol o no es una cosa de Piqué? Es una cosa del fútbol de Piqué. Claro, porque digo, yo se lo traigo en relación a una noticia que comentamos el otro día sobre André Gómez, el jugador del Barça, que hizo unas declaraciones en la revista Panenca diciendo que tenía mucha presión, que era casi un infierno el jugar, que no lo estaba pasando realmente bien. Después de esta entrevista salieron otros casos, nos recordaron otros casos, como Mascherano, que también hablaba con dificultad de la hora de enfrentar el partido, Víctor Valdés, el exportero del Barça, el defensa central del Madrid, Iván Campo, que cuando estuvo en el Madrid tuvo algunos inconvenientes que no se decía claramente que era lo que se le sucedía y que después el tipo, cuando cambió de equipo, se fue al Bolton, en el Bolton fueron cinco años maravillosos para él. Entonces, es una cosa del fútbol, es una cosa de los jugadores, porque digo, son seres humanos, son gente joven, gente que tiene dinero y parecería que todo tiene que ser ideal en su vida, pero son seres humanos. La semana pasada aparecieron en varios medios de difusión deportivo noticias sobre el porcentaje de jugadores profesionales en España y fuera de España que durante su vida profesional en la competición padecían estados de ansiedad, problemas para dormir, estados depresivos, que necesitaban en algunas ocasiones tomar algún tipo de medicamento ansiolítico. Y esto es muy interesante, que se empiece a dar luz, que ya sabemos de estas cuestiones. Recuerdo, por ejemplo, Iván de la Peña, en una conferencia que impartimos en la Federación Española de Fútbol, al finalizar la conversación, Iván de la Peña, que había padecido durante su vida deportiva de innumerables lesiones musculares, él dijo que siempre le habían dado explicaciones a sus lesiones musculares y había recibido diferentes tipos de tratamientos, pero seguía recayendo. Pero cuando se empezó a nombrar esas cuestiones que tienen que ver con lo inconsciente, con lo psíquico, no con la superficie de la personalidad, sino con la estructura de la personalidad, había entendido el porqué de sus lesiones musculares o el porqué de las ansiedades o de las depresiones o de las crisis de insomnio que laten permanentemente en los jugadores. Yo animo a que todos los clubes de fútbol, además de un cuerpo médico que deben de tener, y podólogos y dentistas y los psicólogos que deben de existir, que se tenga en cuenta ese factor que es el inconsciente, que late a nivel individual y grupal y que de alguna manera se refleja en estos resfriados inoportunos o en estas discrepancias que no se pueden hablar con palabras y hablan a través del cuerpo de manera inadecuada. Es biológico y no es biológico. Se manifiesta en el cuerpo, en lo biológico, algo que tiene un origen estrictamente psíquico. Y no decimos psicológico, sino psíquico, inconsciente. Claro, y además que no son cosas que pertenecen exclusivamente al fútbol. Porque eso yo creo que pasa en todos los ámbitos de la vida. Lo que pasa es que el fútbol es un escaparate. Por eso es interesante que salga a la luz para que la gente pueda liberarse un poco, pueda decir, a mí también me pasa, cómo sería esto. Que pueda hablarlo. Claro, los carpinteros, los médicos, los repartidores de correos, todos en algún momento determinado se resfrían o están ansiosos o tienen un problema anímico que se manifiesta dónde? En el lugar de trabajo. ¿Dónde se va a manifestar en los deportistas? En el lugar de trabajo. Esto es muy importante. La competición que genera, porque eres mirado, eres enjuiciado, eres criticado, eres aupado a las nubes o tirado al barro permanentemente de un día para otro, o tienes un psiquismo que tolere estos movimientos sin creerte lo bueno y sin creerte lo malo, sino que forma parte del acervo deportivo, es muy importante para la continuidad en la competición. No nos cansamos de repetirlo. El aporte que el psicoanálisis y la medicina hacen al deporte es inestimable. Bueno, queremos felicitar, saludar, porque otras veces no tenemos tiempo. Nos envían cartas a la dirección de nuestro correo, que no la hemos dicho hoy. Bueno, ahí nos ha escrito Pino Lorenzo, desde Las Palmas, nos ha escrito Laura López, desde Málaga, Pedro Escudero, desde Coruña. Las preguntas son similares en estas tres, pues son aficionados del Coruña, del Málaga y de Las Palmas, que se ven abocados a la segunda división. Están los tres ahí en puestos de descenso y es difícil que salgan, ¿no? Bueno, el Málaga parece que ya sería... sería casi definitivo. Los tres han cambiado de entrenador. Los tres han cambiado de entrenador. No han conseguido demasiado. Los tres tienen buenas plantillas y juegan bien al fútbol, pero parece que una... Por lo que dicen nuestros aficionados, que una mala planificación de la temporada puede estar incidiendo. Entonces, una mala planificación, aunque cambie de entrenador, aunque cambie de jugadores, parece que es difícil enderezar. Sin embargo, también hemos recibido cartas de Marisa Rodés de Huesca o de Manolo Valencia, desde Madrid, de Vallecas. Los dos líderes de segunda división que quieren enauparse. Entre los diez primeros de segunda división, que nos dicen que hablamos poco de la segunda división, nuestros escuchantes y televidentes. Bueno, de los diez primeros equipos de segunda división, nueve de ellos han jugado en alguna ocasión en primera división. O ven la competencia que hay terrible para poder subir a primera división y lo terrible que es después poder mantenerse, que es muy difícil. Sí, es que la segunda división también es una competición muy dura, tiene un calendario muy extenso y luego la manera que tienen para acceder a la primera con los play-offs lo hace verdaderamente complicado, muy complicado. Hay grandes jugadores, hay grandes técnicos, hay grandes aficiones, hay un presupuesto más reducido, evidentemente, hay grandes partidos de fútbol en segunda división que se pueden disputar y hay equipos históricos en segunda división como son el Córdoba o el Zaragoza, el Osasuna, el Rayo Vallecano, el Cádiz, equipos que han sido punteros, que han destacado, que han tenido grandes jugadores. Claro, que si estuvieran en primera no le extrañaría a nadie. Efectivamente. Bueno, de hecho, algunos van a estar en primera el año que viene. El año que viene, algunos de esos van a estar en primera. Sí. Queremos felicitar al Jaén que por segunda vez en su historia ha sido campeón de la Copa de España de fútbol sala. Ganándole al favorito. Al Movistar. Bueno, y al Barcelona le ganó también. O sea que hizo, ha hecho una competición extraordinaria. Extraordinaria. Además iba perdiendo 3-1 en el partido frente al Movistar, empataron a 3, llegaron a la prórroga y terminaron ganando 3-4. Sí. Jaén, fútbol sala, equipo modesto, una ciudad muy modesta a nivel del balompié, pero que ha sido campeón de la Copa de España. Así que felicitaciones a todos los jienenses. También podríamos hablar del fútbol femenino, ¿no? Que ha sido un fin de semana espectacular. Espectacular. Y para el liderato ha sido muy emocionante. Claro, porque el Atlético de Madrid Féminas debutaba en el Wanda Metropolitano. Sí. Más de 22.000 espectadores. La quinta mayor asistencia entre fútbol masculino y femenino de la última jornada. 22.000 espectadores. Empató con el Madrid a dos. Sí, en un derbi, ¿no? En un derbi. Pero el Barcelona, que si hubiese ganado, se hubiese puesto un punto por delante. Jugaba el día siguiente. Y jugaba el día siguiente. Ya sabía lo que había hecho el Atlético de Madrid. Y jugaba en Huelva. En Huelva. Y también empató. También empató. Así que Barcelona, Atlético de Madrid siguen ahí en esa disputa. A un punto quedan nueve jornadas. Apasionante la Liga Iberdrola de fútbol femenino. Sin embargo, el fútbol masculino 11 puntos de ventaja el Barcelona. Sí. Al Atlético de Madrid segundo en la clasificación. Parece que está el Barcelona decantado. Parece que el campeón ya está definido. Y ahora la emoción viene por la segunda, tercera y cuarta plaza. Así es. Que están prácticamente clasificados el segundo, el tercero y el cuarto para los puestos de Champions del próximo año. Porque caen ya Villarreal y Sevilla ya quedan a muchos puntos. Pero claro, Zidane sorprendente. Zidane el otro día dijo que bueno siendo los terceros que lo importante era ser segundos. Así que el Real Madrid este año en la liga se conforma con ser segundos. ¿Qué le vamos a hacer? Vista cómo está la liga y está a cuatro del Atleti. Está a cuatro. Y tienen que jugar entre ellos. El Atlético de Madrid tiene que visitar el Bernabéu en pocas fechas. Un partido también importante e interesante. La verdad es que en el fútbol se puede encontrar emoción donde quieras. Sí. No. Si te gusta el fútbol vete a presenciar un partido de fútbol que vas a encontrar emoción en las gradas, en el terreno de juego y en los descansos en los puestos para tomarte un bocadillo. Con esto de los cambios de entrenadores que ha dicho antes también han destituido a Eusebio de la Real Sociedad. Un gran entrenador al que le gusta el fútbol de ataque, el fútbol de posesión, pero no ha llegado a cuajar. Es verdad que ha tenido una temporada también complicada en relación a los jugadores porque su portero titular, Rulli, se lesionó, luego Íñigo Martínez lo vendieron al Bilbao. Entonces, eso son cosas para los equipos no pequeños pero modestos es luego complicado de llevar y el que paga el pato es el entrenador. el director deportivo también decidió marcharse. En fin, Loren, un gran director deportivo y Eusebio un gran entrenador. Un gran entrenador, Con escuela del Barcelona, con un fútbol, con toque de balón, con plantilla muy joven, la Real Sociedad, lejos de puestos de defenso, no es fácil que la Real Sociedad pueda caer en segunda división, en mitad de la tabla hacia abajo, pero el Bilbao y la Real Sociedad este año están siendo claramente superados tanto por el Alavés como por el Eibar. Sí, sí, sí. Otros equipos vascos. Curioso, ¿no? Interesante. Lo que antiguamente eran cantera para la Real Sociedad o cantera para el Bilbao, este año están destacando. Están destacando. Sí, equipos de mayor presupuesto, Bilbao y Real Sociedad, pero que este año no están teniendo una gran temporada, como otros años. Queremos felicitar a Fernando Torres que ayer, día 20 de marzo, cumplió 34 años, dice que quiere ganar un título con el Atlético de Madrid antes de retirarse del fútbol activo. No ha conseguido nunca un título con el Atlético de Madrid, es interesante. Él ha conseguido muchos títulos a nivel de club y a nivel de selecciones, lo ha conseguido prácticamente todo. Campeón de Europa con el Liverpool y luego, por supuesto, con la selección española. Con el Chelsea, campeón de Europa con España, campeón del mundo con España, pero con el Atlético de Madrid nunca ganó un título. Este año lo más fácil que tiene en la Liga Europea, están a cuatro partidos de la final, a cinco de poder ganar un título y posiblemente fuese el último año o el penúltimo de Fernando Torres. Pero bueno, que le felicitamos, le mandamos un abrazo desde aquí. Feliz cumpleaños. También felicitamos a Suster, Bernardo Suster. ¿Sabes dónde se ha ido a entrenar Bernardo Suster? No, lo último que sabía era que estaba trabajando de comentarista en Onda Acero. Sí, le mandamos un abrazo, un saludo a Suster. Que fue entrenador del Getafe, entrenador del Real Madrid. Un genio del balón, ha jugado en el Barcelona, en el Madrid, en el Atleti, ha sido campeón de la Copa del Rey con el Barcelona, con el Real Madrid, pues se ha ido a China. Ah, muy bien. Se ha ido a China. Suster es casi nuestro, exportamos otro entrenador. Claro, otro entrenador. Y además va a entrenar a Gaitán y Carrasco, que estuvieron en el Atlético de Madrid y habían fichado por el Dailán Yifan de China y Suster se ha ido un buen fichaje, creo que cuatro millones y medio de euros por año. Sí, el fútbol chino tiene dinero, maneja mucho dinero, quiere hasta que... Es una política de si fichamos a los mejores, eso va a poder construir cantera, entrenadores, jugadores, que en su día puedan potenciar el fútbol chino. Bueno, va a haber que estar atentos a la Liga China y seguramente a la selección china en un futuro. Sí, seguro. Porque están invirtiendo, entonces puede ser interesante. Bueno, sorteo de Mundial, Hernán. Sorteo, no, sorteo de la Champions. El sorteo de la Mundial ya se hizo. Real Madrid contra la Juventus, la final del año pasado. Juegan primero en Italia. Juegan primero en Italia. En teoría es favorito del Real Madrid, pero son dos equipos. Si hemos estado destacando la fuerza que tiene el Madrid en la competición europea, la Juventus no se queda atrás en ese sentido. Esa competitividad, esa fuerza, ese hambre por ganar la Champions también lo tiene la Juve. En ese sentido está el Madrid un poquito por arriba pero va a ser una eliminatoria muy, muy competida. Ardi Gosacci, entrenador y director deportivo en su día del Real Madrid italiano, como todos ustedes saben, ha dicho que la Juve este año está más sólida que el año pasado. Entonces, es diferente un Real Madrid-Juve a un solo partido que a ida y vuelta. También competición y bueno, un gran sorteo. Los dos equipos ingleses han tenido la suerte o la desgracia de que se van a enfrentar Liverpool y Chelsea y se van a... Liverpool y Manchester City se van a enfrentar entre ellos. Parece que el Manchester City en casa de apuestas es el número uno o el número dos y parece favorito. También va a jugar el partido de vuelta en Manchester. Sí, sí, sí. Para la liga inglesa se queda fuera uno entonces no le conviene mucho y son equipos que se conocen tanto, que se han enfrentado tantas veces este año que vamos a ver, vamos a ver. Es favorito el Manchester por la cantidad de buenos jugadores que tiene pero el Liverpool también con Klopp es otro equipo muy competitivo tiene un jugador Salah que ahora está líder para la bota de oro ¿no? Está por... Está marcado en este momento más goles que Messi y que Cristiano Ronaldo entonces también tendrá sus opciones. Claro. El otro sorteo Sevilla-Bayern. Ese es difícil, Ese es difícil. Lo que pasa ya era difícil que el Sevilla le ganara al Manchester y le ganó jugando muy seriamente entonces yo al Bayern le diría que cuidado que no se confíen que ese gen competitivo que tiene el equipo sevillano que es un equipo ganador en Europa por lo menos es un equipo ganador va a estar ahí va a estar ahí y la van a pelear hasta el final. Partido de ida en Sevilla partido de vuelta en Múnich. Sí. Está complicado pero bueno. Le deseamos mucha suelta a Sevilla le deseamos mucha suelta a Gran Madrid y el otro super partidazo el otro claro Roma-Barcelona Roma-Barcelona primer partido en Barcelona segundo partido en Roma en teoría es favorito el Barça lo que pasa es que yo creo que a estas alturas de la competición son los ocho mejores equipos de Europa entonces en la Roma está Monchi director deportivo conoce muy bien el fútbol español conoce muy bien el fútbol de Barcelona el Barcelona no ha perdido en competición oficial ningún partido ni en la Champions ni en la Copa del Rey ni en la Liga perdió un primer partido el de la Supercopa con el Real Madrid y no ha vuelto a perder se mantiene la gente ya empieza a hablar de triplete a Valverde si empiezan a hablar de récord de partidos ganados en una liga empiezan a hablar de triplete cuando se habla de cosas que no son fútbol yo sospecharía un poquito yo tendría calma partido a partido como dicen los grandes entrenadores como dice el Cholo partido a partido como dicen los grandes entrenadores esto me recordó que he leído esta semana que no hay competición en Ligueras Guardiola se fue a Argentina se fue a hacer diversas cosas y entre ellas a conversar con uno de sus maestros con César Luis Menotti interesante como él ha reconocido como ha reconocido Guardiola que antes de empezar a entrenar hizo una turné para hablar con grandes entrenadores uno de ellos César Luis Menotti fíjese que Guardiola Guardiola dice que el mejor entrenador del mundo es Marcelo Bielsa el loco Bielsa y no si nos referimos a los títulos Guardiola le saca a Bielsa no sé cuántos títulos o sea que Guardiola no habla de títulos cuando habla del mejor entrenador del mundo claro son cosas diferentes son cosas diferentes son cosas diferentes Bielsa es un estudioso como lo es Guardiola un estudioso del fútbol sabe manejar muy bien lo grupal sabe rescatar el alma del deportista y ponerlo en escena y si no que eso es muy interesante porque cuando escuchamos a jugadores que han entrenado con Bielsa la mayoría destaca como le habla al jugador la mayoría destaca y cuenta anécdotas de conversaciones con Bielsa donde dicen los tipos que se les pone la piel de gallina como consigue transmitirle al jugador su idea de fútbol emocionante emocionándolos a todos claro porque es un entrenador deseante y cuando el deseo entra en escena lo que se genera entre las personas es la pasión cuando hay un entrenador deseante eso hace que se deseen deseos que el jugador desee y lo que aparece entre los jugadores en el equipo es la pasión y cuando un equipo de fútbol tiene pasión puede ganar a cualquier equipo del mundo por eso que si dejan a Leo Messi en la selección argentina le dejan jugar y entienden que jugador dispone esa selección ya tuvieron a Di Stéfano uno de los mejores jugadores del mundo ya tuvieron a Maradona uno de los mejores jugadores del mundo ahora disponen de Leo Messi uno de los mejores jugadores del mundo bueno si dejan que ese deseo se despierte si dejan que el entrenador argentino disponga se va a generar una pasión entre los jugadores y los va a hacer mejores a todos como pasa en el Barcelona le hemos preguntado sobre este tema de las selecciones de los equipos que pueden descender a la segunda división de los equipos que pueden ascender a la primera división del sorteo de Champions le hemos preguntado a Don Mejor y Don Mejor nos ha dicho lo único que me preocupa son los músculos los músculos que tendremos que tener para aguantar tanto baile tantos festejos el fútbol al diván si nos quieren escribir mandarnos alguna pregunta alguna cuestión lo pueden hacer a elfutbolaldivan arroba gmail punto com muy bien le hago una pregunta a ver si me puede traducir ¿no? ¿qué quiso decir Simeone en el último partido ¿no? cuando jugó el Atlético de Madrid contra el Villarreal ganó el Villarreal que él fue el responsable de esa derrota que él no le permitió a los jugadores ese triunfo claro yo creo que hizo él se refería según entendí a los cambios que hizo que realizó sacó del terreno de juego a Griezmann ¿no? porque teóricamente el partido con 1-0 ganando ya estaba resuelto acababa de fallar una ocasión Griezmann para haber marcado el segundo gol sacó del terreno de juego a un delantero centro y puso a Gaby un centrocampista queriendo amarrar y parece que eso fue empezó a desnivelar el equipo cuando se quiso arreglar era tarde era tarde después el Villarreal es un equipo que al Atlético de Madrid se le da especialmente mal ha perdido si el Atlético de Madrid desde que está Simeone como entrenado ha perdido más partidos con el Villarreal que ha ganado entonces se ve que el Villarreal después hay muy interesante la cantidad de jugadores que el Atlético de Madrid ha tomado sucesivamente del Villarreal Godín estuvo jugando en el Villarreal ¿no? ahora hay un chico que está en la selección Rodri ¿no? Rodri que parece que apunta que fue en su día canterano del Atlético de Madrid pero no cuajó se fue a la cantera del Villarreal y ahora va con la selección española se habla que va a estar el año que viene con el Atlético de Madrid bueno hay una serie hay una conversación muy interesante entre el Villarreal y el Atlético de Madrid hay una gran competencia el Villarreal es un equipo que tendría que ser estudiado porque es una ciudad pequeña con un presupuesto modesto muy bien gerenciado por la directiva que ha dejado a grandes entrenadores le llevó a creo recordar una semifinal de Champions sí estando jugando este jugador Riquelme Riquelme con el chileno con el entrenador chileno de Pellegrini con Pellegrini digo que un equipo que venía de de segunda B que venía de tercera división y fue ascendiendo se fue construyendo yo creo que Simeone a lo que hizo referencia es que los jugadores pusieron todo lo que pudieron pero que a veces hay ciertos cambios tácticos desde el entrenador que se equivoca así como a veces hay cambios tácticos que hacen que el equipo pueda ganar un partido y de todas maneras también para yo quiero entender que Simeone quiere traerse hacia él todo tipo de responsabilidades para dejar libres a los jugadores y que al menos los partidos que quedan de liga lo disputen que ya no se juega prácticamente nada porque la liga es imposible prácticamente quedar segundo mejor que quedar tercero pero el gran objetivo es la Champions el clasificarse y eso ya está prácticamente conseguido y que los jugadores estén preparados para esos cuatro o cinco partidos que tienen de liga europea y que pueden conseguir un título si el Atlético de Madrid termina la temporada ganando un título y clasificándose para la Champions después de no haber podido fichar en la temporada de verano se puede considerar una buena temporada de Atlético de Madrid muy interesante lo que decía del Villarreal porque también me acordé que hace unos años el Villarreal bajó a segunda división y volvió a subir no se volvieron locos continuaron con su modelo de trabajo no se endeudó el club no hubo dificultades con la cantera sino que siguieron trabajando con la cantera y ahora otra vez vuelve a ser un equipo puntero en la liga el Villarreal cuida mucho la cantera cuida mucho a los jugadores tiene muy buenas relaciones por ejemplo todos los jugadores están de alguna manera forman parte de su contrato que visiten colegios para darle charlas a los chavales están permanentemente con el pueblo en diferentes festejos entonces no solamente llevan el fútbol al pueblo sino que hacen que el pueblo pueda llegar al fútbol pueda participar a través de las peñas y hay una comunión muy interesante que cuando uno llega a ese club parece que se hace empieza a formar parte de un club en el que hay algo entrañable hay algo deportivo hay corrección hay deportividad todo el mundo cobra puntualmente se dedican a jugar al fútbol y eso tarde o temprano tiene resultados claro claro bueno ¿algún consejo para nuestros televidentes? por supuesto para la semana santa para la semana la semana que viene semana santa semana santa nos veremos en la playa sí le deseamos feliz semana santa si el tiempo lo permite no tendremos problema pero nos veremos al siguiente ya en abril claro entonces vamos a leerles un poema de la patria del poeta de Miguel Oscar Menaza que dice si la vida ha de venir que acontezca sublime fuera de todo registro vivir aunque nuestro destino tenga la crueldad de las repeticiones vivir porque vivir será lo diferente el fútbol al diván un programa deportivo cultural que se juega en televisión grupo 0 si nos quieren escribir lo pueden hacer a elfútbolaldivan arroba gmail punto com bueno feliz semana santa feliz semana santa a todos y nos encontramos la próxima muy bien el fútbol altiva y nos vemos